y ahora madrugate sí oye este que te va a decir oye ya va a comenzar la mesa de javoreta cual tío con la señora esta doña chona que no la encontré y pues este aquí tengo un escaleto como que era para escuchar a este borgerio que la sed está buena déjate caer este déjale pongo aquí y está conectado sí 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 está conectado déjale prende hoy ya no está buena esta serie es mi percareta es que la escuchaba desde que estaba cerco con mi boleto chaleo y la seguí escuchando con mi papá mucho muy buenas eres la mera dejo mi boleto chaleo que han conocido a porgerio quién sabe si será cierto en este tiempo mi boleto lo ensar ahí se van a enfrentar se van a enfrentar el gregorio en pedrazas y porgerio no no creo yo trato de matarme me defenderé algo con que caerlo o ese viejo también era 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 de vallado psicodélico ese viejo también gregorio don goyo le decían allá él este se robaba las chivas de otros ranchos y también se robaba aterra en las noches de cien que iba a recorrer los lambrados lo acercó de su casa era era demasiado inteligente te acuerdas de la noche aquea del 28 de octubre del 28 de octubre era muy mental esa quechese la pistola porque voy a matarte no pero no sean enzina no más sale porque esto porque esto media hora enzina y lo dejan uno ven pescado peca décimo que lo dejan uno este ahí fíjate mañana mañana descansa porgerio y don y don goyo y luego este salen hasta lunes hasta las tres de la tarde hombres hacer estaban buenas pero fíjate que que se ser pues eso es la vida real eso nomás que mucha gente no cree pero encima éramos los viejos de antaño no nos andamos por las ramas con rodillos este pero mi gualeto chaleo yo pienso que si se hubiera encontrado a porgerio cadenas este mi gualeto si si lo hubiera este si lo hubiera jodido si lo hubiera jodido porque mi gualeto era más más resgado más ecodélico el vejo siempre mi gualo chaleo era era más descanso que lo quiero bastante por eso yo salí el salí gualeto era cheneto huereto altote y conquistador para las princesas que fue la chica me cago de comer es grande y hoy no se come carne y yo que quería ver comerme la princesa hoy